hola amigos como están yo soy Iván yo soy Ivancito y esta vez vamos a armar un juguete de Legos de Star Wars, están listos? esta caca viene con varias piezas es muy divertido tenemos que poner el manual, piernas muy pequeñas que se pueden pegar fácilmente así que es muy importante seguir el manual para tenerlas todas mi mamá está explicando como se arman, vamos a armar yo voy a armar el amigo chicos construyendo las minifiguras porque eso es un dibujo building eso es construir minifiguras es muchas figuras estamos construyendo muchas piezas pequeñas así que si lo que les interesa es tener el juguete armado por mucho mucho tiempo que no se les pierdan las figuras es buena idea comprar un buen pegamento con una pequeña bota de pegamento esto durará para siempre con una pequeña bota de pegamento y las pequeñas se perden claro los que van a pegar son las partes que no son móviles yo voy a armar el motor solo, all by myself por tu cuenta? si all by yourself you are doing it very good Ivancito no, I am doing el motor we are doing the engine thank you está haciendo el motor engine engine look, I did it I did it oh, you did it you have the engine very good so now parece que Ivancito ya me ganó con los motores y ni siquiera ver el normal quieren pasar un buen rato con sus hijos estas pequeñas cajitas les harán un buen rato de diversión ni motor ni motor además vienen varios personajes de la película Star Wars de los diferentes capítulos pueden encontrar los personajes tanto viejos como nuevos este es un micro fighter un peleador pequeño una de las pequeñas naves que va a ser este motor? de las historias nuevas de Star Wars si ustedes tienen mascotas en casa ponganle mucha atención si se les cae una pieza de estas ya no la van a volver a ver si es que la mascota lo agarra suele tener una o dos piezas de masco si se pierden las piezas pequeñas y apuestos no de todas las caras pero algunas si inclusive mire que ame yo amé un motor de disparar amaste un motor para disparar este es disparandria esta es disparando ya otra vez sí finalmente rato Se pierde el novedad ¿Eso que esa va a estar raro? ¡Ey! ¡Estás robando mis piezas! ¡No! ¡Estás robando los pies! ¡Eso fue un pecado! ¡Le pedido te fire a mi mis, lo que es de eso no sé! Pero... ¡Eso es un pecado! ¡Eso es lo que está ahí! Pero, ahora es el fin de esta giro, y de esta gira, ¡ sí! ¡Eso es el pecado! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Eso es el pecado! ¡Oh, ya! ¡Final! ¡No! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora tengo que poner esto a un lado a un lado y ahora le estamos a piloto ¡Tarán! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno amigos eso fue todo por hoy espero que se hayan divertido si te quieres decir algo ¡Adiós amigos! ¡Adiós! Nos vemos hasta la próxima no olviden dar me gusta y suscribirse a nuestro canal ¡Bye Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!